Bien, estoy encarrando la pista Así que afinen bien la formación La pista es la que está al La pista es la que está a la izquierda, ¿no? La más grande No, no, la que está al frente nuestro Ah, acá Ok Ahí va, bien Lesslie, llévalo ahí, llévalo ahí Un poquito más cerca nomás si se puede, pero bien ahí Bien, ya estoy viendo los hangares Estoy pronto a romper Bien, atentos Rompo en 3 2 1 Rompo hacia la izquierda Potencia 0 Rompo hacia Rompo Rompo Bien ahí Ahora nadie pasa a nadie y nos aterrizamos en orden En inicial Miranda básica En inicial Condor inicial Tirando a básica J es inicial En final Condor en básica Ponemos flaps A requerimiento Cuando bajar los 80 nudos Después de los 80 nudos Si es conveniente Empezar a bajar los flores Dragón Mirando a final El 1 aterrizado Salimos en la primera calle Salimos en la primera calle de rodaje A la derecha Condor girando a final Corta Algún entierro Condor próximo va a tocar J J final Tratando Allá va Ves a mintay Nos reunimos acá en la calle de rodaje O que está bañando también Tragón saliendo a calle rodaje Entrando a calle rodaje Pista libre Condor en tierra Tragón saliendo Condor liberando Pista frío Pista frío Pista frío Pista frío Bien Leslie Jajaja Ya estamos listos Pista frío Pista frío Pista frío Pista frío Todo lo que Todo lo que Es toco Potente Toco Que Navidad de real Me hubiese quedado sin ruedas Esto en vida real me hubiese quedado sin rueda No, no venís rodando bien, eh Está completo Bueno, primera vez que hago esta vaina a procesar con el 4 Si no, no, pero yo lo hemos hecho con el Corsair en portaviones Bien, no vamos a dar muchas vueltas, apagamos motores y hacemos refly y vamos con Tucano El camo que tienen que usar es el de... denme un segundo